Vamos a hacer un ejemplo en el que se use esto, a ver si sí de veras entendió. Nos están pidiendo calcular la fuerza resultante y la dirección en la cual va a aparecer este vector. La superficie de la curva tiene una función. Quizás podríamos haber hecho esto con una figura regular, pero probablemente no sería tan interesante el ejercicio. Así que decidimos que esta Z se comporte como esta función. El ancho quiere decir lo que no se ve en esta imagen 2D, sería la dirección en Y, así como las tengo dibujadas. Y estoy diciendo que esto sí es agua porque tiene una densidad de 1000 kg por metro cúbico. Me dan las dimensiones completas de... pues parece que esto fuera como... Digo constantemente cueva porque no estoy segura de qué otro nombre decirle. Pero este es un cuerpo rocoso y esto es líquido. La fuerza en X es la presión hidroestática que multiplica el área proyectada. Esta área proyectada siempre va a ser un rectángulo. ¿De qué dimensiones? Bueno, pues en este caso son 3 metros por H, así como está el dibujito. En el caso del ejemplo que estamos resolviendo, son estos 3 metros por estos 2 metros. Si yo aquí otra vez pusiera mi fuente de luz, pues lo que yo podría haber proyectado es un rectángulo que tal cual mediría 3 por 2. Esta es el área, densidad por G y esta es H testada. Como esta proyección es justamente un rectángulo, pues entonces H testada es la distancia completa entre 2. Y yo aproveché aquí mismo, estoy calculando el LCP. El ICG, aquí ya ni siquiera estamos hablando de bisagras y cosas por el estilo, nada más de la posición estrictamente del rectángulo. Entonces esto puede ser un poquito confuso. ¿Cómo elijo esta o por qué elijo esta? Y bueno, aquí pues ya nada más es aplicar, diríamos, formulazo. Esta L testada, bueno, la L se mide desde acá arriba, pero va a tener que coincidir en posición a estar justo a la mitad, así como está la mitad H testada. Como este es un ángulo de 90 grados, pues L testada va a coincidir numéricamente con H testada. Acuérdense que es H testada por seno del ángulo, que en este caso es seno de 90. Por lo tanto, esto es 1, ¿no? Entonces sí coinciden. Este sí es 1 y lo demás ya nada más es sustituir la fórmula. Imagínate que la cueva esta tenga una panza y luego toma la misma figura. No me sale dibujar, pero imagínate que sí la hice en 3D, ¿no? Bueno, pues aunque tenga esta panza, esta protuberancia, o sea, un bulto, así. De todas maneras, cuando yo ponga la luz y quiera proyectar la sombra, aquí no se va a notar que había una protuberancia. O puede estar para el otro lado, a lo mejor está para acá, ¿no? De todas maneras, no se va a notar. La proyección en X siempre va a ser un rectángulo. Esta pecera, este contorno, es un contorno de control. Aquí yo estoy definiendo mi sistema, ¿eh? No crean que es imposible que yo tenga otras dimensiones aquí. A lo mejor es más delgado, puede ser más grueso, sí. Esta pecera que yo estoy definiendo aquí arbitrariamente, es un... Como cuando en termodinámica dicen, mi sistema de control es esto de aquí, ¿no? Siempre se acotan, ahora sí, que en esta dirección, siempre se acota para que sean figuras rectas. Pasamos al cálculo de la fuerza vertical. Cuando dijimos que teníamos que calcular la fuerza vertical, acá atrás, dijimos que esto iba a estar proyectado en el plano XY. Aquí estamos utilizando el mismo plano cartesiano, por lo tanto, el plano XY, este es Y, sigue siendo el que recibe las fuerzas en dirección Z. En este caso, el problema radica en que esta H es variable. Es decir, dependiendo de qué posición de Z yo esté hablando, va a ser el cálculo de H. H se va a medir de arriba hacia abajo, pero Z yo la definí de abajo hacia arriba. La razón de ponerla así, en realidad, digo que yo la definí porque yo les inventé el problema, ¿no? Bueno, así tal cual no, pues, pero yo se los puse. Entonces, esta función está definida para tener el plano cartesiano aquí, con este origen. Si yo le moviera el origen para acá, entonces seguramente esta función tendría que cambiar. Pero bueno, al final de cuentas lo que me interesa es que H se mide desde aquí arriba hacia abajo y Z de abajo hacia arriba. Por lo tanto, para yo convertir de una a otra, tengo que tomar como referencia estos dos metros. Y bueno, pues, evidentemente, bueno, quizás no es tan evidente. Si yo digo, esta es H y pregunto cuánto es Z, por la forma en que yo estoy acomodando los vectores, yo estoy sugiriendo que esto es una resta. Es la distancia faltante entre los dos metros, que es la distancia completa, y este pedacito. Y bueno, pues, tenemos el problema de las integrales de la otra vez. Tenemos Z y X. Tenemos que tener una sola variable, así que nos dijeron cómo se comporta Z en función de X. Esto, tal cual, lo sustituimos en nuestra integral. ¿De dónde a dónde existe este sistema? Bueno, existe desde donde X vale cero hasta, a ver qué valores me dijeron que tenía X. Ah, el extremo de X es este un metro. Este es el otro límite de integración. Y una vez que tenemos eso, pues, realmente, solo es completar esta integral. Y deberíamos coincidir en este valor. La integral está en función de X. Entonces, bueno, pues, desde que cero no existe, hasta el límite de X. ¿Cuál es el límite de X? Pues, la posición en la que se acaba este, yo insisto con decirle caverna, ahí es donde está el otro límite de X. Según los datos que me dieron, aquí es X cero, y aquí, en esta otra orilla, es X igual a 1. Estoy midiendo las fuerzas en esta dirección recordatoria. Y bueno, pues, solamente van a existir donde exista este cuerpo rocoso. Que dicen que, ¿por qué diferencial de área es esto, no? 3 por H de X. Diferencial de área, esto tiene que ser una superficie. O sea, aunque diga diferencial, esto es un área. Esta área tiene que existir en los planos X y Y. Para X, estoy haciendo todo este tema de las sustituciones y los límites y tal, ¿no? En Y, esta Y de aquí, tiene una dimensión constante. La borré para volverla a identificar, ¿no? Este de aquí es el grosor que tiene este cuerpo rocoso y que se mide en dirección Y. Entonces, ahí es donde aparece este 3. Sí, es cierto, no lo mencioné cuando mostré la solución. Aquí arriba, ya habíamos sacado una de las coordenadas que me hacen falta. ¿Por qué quiero coordenadas? Porque aquí me dicen que necesito saber la dirección del vector de la fuerza resultante. Y al final de cuentas, bueno, a ver, dejen rayo acá arriba. Si se acuerdan de sus clases de vectores de la secundaria. Bueno, yo tengo referencia de esto en la secundaria, pero a lo mejor ustedes lo vieron hasta la prepa, no sé. Si les decían, vas a sumar este vector y este otro vector. Había distintas estrategias para hacerlo, ¿no? Pero bueno, una de ellas era decir, yo tomo los componentes en X y los componentes en Y y los sumo y chalala, chalala. Y yo termino con un vector resultante. Si lo hice por componentes, entonces a lo mejor tengo, pues, coordenadas 1, Y1, coordenadas 2, Y2. Y yo termino con la suma de cada uno de estos elementos, con unas coordenadas. Voy a inventar X3, Y3. Digo, es todo cualitativo, así que háganme caso. Imaginen que sí la calcule bien. Y que aquí está este punto, ¿no? Yo trazo mi fuerza resultante de estos vectores. Y al final de cuentas, con estos mismos componentes, son con los que yo saco este ángulo de la fuerza resultante. Así, ¿no? Los dos catetos. Y bueno, estas funciones ya me las sé, porque sí sé bien trigonometría. Les aplico tangente inversa a las dos. Y entonces decíamos, todo rayado esto, la tangente inversa de Y sobre X es igual al ángulo teta, ¿no? Algo así hacíamos. ¿Están de acuerdo? Ah, pues eso mismo es lo que vamos a hacer. Ahorita que nos dijeron, hay que calcular la dirección del vector. Primero estoy sacando los componentes y a partir de ahí voy a sacar cuál es la dirección del vector. Una de las coordenadas es esta. Me hace falta la otra de las coordenadas. Quizás no es tan obvio cuál es cuál. Si estoy aplicando una fuerza en X, entonces el brazo de palanca al que le corresponde sería en Y. Y acá que voy a trabajar en dirección Y los momentos de inercia, entonces voy a trabajar con el brazo de palanca que existe en X. Espero que eso que dije haya sido claro. La fuerza resultante como magnitud, sigo con mi dibujo de arriba, este era X3Y3. Si me pedían la magnitud de este vector, aquí utilizábamos el teorema de Pitágoras, ¿se acuerdan? Este sí, tal cual. Decíamos C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada, ¿no? Y bueno, la hipotenusa, que es esta, era igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Esto es exactamente lo mismo que estamos haciendo aquí. Entonces regreso, ahora sí, a dónde está la posición en este sentido. Estoy haciendo sumatorias de momento de inercia. Esta expresión de aquí es la que yo usé acá. Nada más que me falta, esta es fuerza, me hace falta el brazo de palanca. Y esto se va a corresponder, esta es la fuerza en X, se va a corresponder con su X testada. Ahora, estas son, yo insisto en llamarles hipótesis geométricas. Esta es mi fuerza resultante y este es el ángulo. La fuerza resultante ya la calculamos. La pregunta ahora es la dirección, o sea, este ángulo. Lo que sé fácilmente, entre comillas, cómo calcular es LCP que se mide desde aquí arriba hasta una posición del centro de presión. En esta dirección es relevante estar tomando en cuenta, pues, cómo se mueve la presión hidroestática. Entonces uso este cálculo para saber la posición con respecto a esta altura. Y ahora, lo que me faltaba mostrarles es cómo voy a definir en cuál de todas las posiciones en X tendría que estar concentrada la fuerza resultante. Lo que estoy diciendo es que esta fuerza resultante, que es el conjunto de la presión hidroestática de este cuerpo acuoso, se puede representar con un solo vector en un solo punto que sería el equivalente a este. En dirección L existen fórmulas con las cuales lo puedo sacar y en dirección X lo que utilizo es el momento de inercia. Espero que estas nomenclaturas no resulten confusas. Cuando yo quiero sacar el momento en Y, esto está en función de X porque es una referencia a cómo giran las compuertas. Si yo digo, esta es mi dirección en X, es porque cuando yo ejerzo una fuerza, hago que gire en otra dirección. No gira en X. Eso sería un desplazamiento, ¿no? Gira en otra dirección. Entonces, por eso estos subíndices y estas letras siempre son distintas. Espero que esto no los confunda. Es nada más lo que quería aclarar. Bueno, dicho lo anterior, tengo que tomar la fuerza que en este momento es la que me interesa. Bueno, me regreso y calculo esta fuerza. Más bien me la traigo. Me traigo esta fuerza y le tengo que agregar el brazo de palanca. Este es el brazo de palanca. Esto es una integral que voy a tener que resolver. Pero lo que estoy buscando es esta coordenada en realidad. Para esta coordenada ya tengo la composición en X del vector fuerza, que son 35,316. Lo que me hace falta es esta coordenada, X testada. Luego le cambio de nombre de manera medio indistinta. Acá le digo LCP, porque al final de cuentas estoy haciendo referencia a un ejercicio de presión hidroestática. Y bueno, una vez que ya se entiende el planteamiento, lo demás ya es muy sencillo. Se sustituyen los valores, se sacan los valores que son constantes y va a quedar nada más X de X, que es este de aquí. Esta H otra vez es 2 menos Z y Z otra vez lo estoy sustituyendo por esta función 2X a la 1.5. Ahora que lo estoy viendo, quizás me comí muchos renglones. Quizás habría valido la pena que les dejara aquí el resultado de todo este lado izquierdo de la integral y la multiplicación y tal. Y luego ya nada más el despeje. Pero bueno, espero que coincidan en el valor. Y ahora sí, ya casi casi para terminar. Necesito, esta es coordenada en X, necesito la coordenada en Y. Ay, pero ¿qué no lo había sacado ya? O sea, ¿tanto insistí en que esto era Y? Bueno, pues no. Y se mide desde este plano cartesiano. De hecho, creo que le puse mala etiqueta. No me hagan caso porque los voy a confundir más. Ignoren la corrección que iba a hacer. El caso es que para tener la coordenada que corresponda, L mide de arriba hacia abajo, pero yo quiero medir desde este sistema cartesiano. No, mejor si le pongo la Z. Porque aquí también está en el dibujo. Este es ZCP. Yo necesito que cuadren, ok, LCP se mide desde arriba, Z se mide desde abajo. Yo necesito que me midan Z, así que estoy haciendo la resta de estos dos completos. Necesito este pedacito. Por eso lo estoy restando. 2 menos LCP es 2 menos 1.33, que da .67 y es este valor de aquí. Este 0.36 implica que haces esta integral. Me comentaron que salía a 6 quintos. Estos 6 quintos los multiplicas por 3, por 1000, por 9.81 y le despejas este valor de aquí. 3 por 1000, por 9.81, entre 35.316 tendría que salir .36. Y finalmente, así como les decía yo hace rato, con esto que les dibujé aquí arriba, con los componentes de la fuerza, en Y y en X, yo saco la inversa de la tangente, este debe ser un paréntesis, no un igual, deben dar 31 grados. Entonces, esta es la inclinación, la fuerza resultante y debería enfocarse en esta coordenada, .36 y .67. Esta también es una Z.